Trabajadores de seguridad social en Honduras exigen investigar violaciones a los derechos humanos. Anuncia CIDH visita a la Amazonía peruana. Adopta ONU primer tratado que prohíbe las armas nucleares. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se realizó el conversatorio Reformas Laborales, Avances o Retrocesos, al cual asistieron representantes de organizaciones sindicales, estudiantes y académicos quienes coincidieron en la necesidad de concurrir y participar en los temas y retos que plantea la reglamentación de la reforma al artículo 123 constitucional. En el conversatorio se delinearon algunos retos que impone la implementación de la reforma laboral y fue inaugurado por el quinto visitador de la Comisión del Distrito Federal, Horacio Toledo Martínez. Asimismo, la abogada Claudia Patricia Juan Pineda, al dar lectura a la convocatoria, exhortó a construir un espacio para la reflexión y la elaboración de propuestas ante el cambio de paradigma que plantea la reglamentación de la reforma mencionada. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Comisión Interventora y exhortó a este ente estatal a investigar supuestas violaciones a los derechos humanos contra sus agremiados. En la denuncia, el sindicato establece que la política del actual gobierno es la destrucción de las organizaciones sindicales y la concesión de los servicios vía tercerización con programas demagógicos a través de la privatización de las instituciones y violaciones laborales. Recordaron que el pasado 30 de junio de 2017 fueron despedidos más de 200 de sus miembros que laboran en el área de vigilancia y seguridad interna, acción que ocasiona inestabilidad dentro de la población que labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita a las zonas de Chiriaco, Cuninico y Morona en la Amazonía peruana el 8 y 9 de julio de 2017, a fin de recabar información sobre la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por derrames de petróleo del oleoducto norperuano. La Comisión recibió la invitación para realizar esta visita durante la audiencia celebrada en Santiago de Chile en junio de 2016. Durante la audiencia, líderes de las comunidades afectadas denunciaron que se habrían producido en la zona 40 derrames de petróleo en los últimos 20 años, la mitad de ellos en los últimos cuatro años, lo cual habría resultado en el envenenamiento de las aguas y los bosques, dejando a las comunidades sin agua y sin alimentos. La mayoría de los estados miembros de la ONU adoptó este viernes un tratado histórico que prohíbe las armas nucleares. La resolución fue aprobada por consenso con 122 votos a favor, el voto en contra de los Países Bajos y la abstención de Singapur. El texto acordado por 129 países que negociaron el instrumento indica que el tratado cubre la amplia gama de armas nucleares y actividades de ese tipo, prohíbe el desarrollo, las pruebas, producción, adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose en DH Web Noticias. Hasta pronto.